Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead La última temporada No sé, no sé, estoy un poquito atrasado Acaba de salir esta temporada ya Bueno, no acaba Salió esta temporada ya hace un par de meses Pero yo pensé que el juego ya lo habían cancelado Luego cuando lo reactivaron Sinceramente me olvidé No tengo una mejor explicación que eso Pero varios de ustedes me han recordado por Instagram Así que creo que es correcto Empezar lo que terminamos Una serie que empezamos de hecho hace 5 años Es raro saber eso Así que vamos a ver qué pasa con Clementine De hecho voy a tratar de subir un video ahora Y subir el próximo video La siguiente parte lo más rápido posible O sea, en un par de días más Así que para que no perdamos el hilo de nuevo Te voy a dejar en la descripción La primera parte de esta temporada Para que si se te olvidó Ahí puedes rever todo un fin de semana Para las nuevas personas que estén llegando al canal Los que son nuevos este año Etcétera, etcétera Antes de estar a un canal de gaming Así que por eso Vamos a jugar un juego ahora Así que por si acaso están un poco confundidos Esa es la razón Así que sin más preámbulos Vamos a empezar con The Walking Dead Oh, la verdad Their leader Their leader was a guy named Marlin And AJ pulled the trigger I told AJ that what he'd done was murder That he'd have to atone for it The other kids agreed They voted to kick us out I thought we'd never return Then AJ and I were attacked by Abel One of the raiders Marlin had given the twins to He was with someone I thought I'd never see again Lily Oh, la verdad Lily We were almost eaten by walkers When suddenly One of them spoke to me His name was James An ex-Whisperer Who didn't believe in killing walkers He helped me treat AJ But without real medicine He wouldn't make it The kids didn't turn away the sad side of AJ And let us back inside After I told them how we could defend the school against the raiders They were willing to let us stay At least until the fight I decided to help Violet in the bell tower We looked at the stars together And I admitted I had feelings for her She felt the same way Yo elegí esa opción Then the raiders finally came They busted open our gates But the kids stayed hidden as planned Until Ten ran out of cover Hoping for a chance to learn about his missing sisters The bomb went off And attempting to save Ten Mitch threw himself at Lily And got a knife to the throat With only a second to decide I fired And saved Violet They got away with three of our friends And we had no idea where they'd gone But we knew someone who did Ok Se me había olvidado gran parte de todo eso Pero Fue un buen resumen Creo que mi micrófono está muy fuerte Pero espero que no sea Malo Porque no quiero tener que regrabar todo Mitch At the start I was so little And Mitch looked after me People said he was a dick sometimes But he was always nice to me And now he's gone Venganza Venganza Look I promise you Willie The people who did this We're going to hit them back They're going to regret Ever coming near us If Mitch were here He wouldn't cry He'd find a way to get our friends back And bash Lily's brains out with a rock Hey Angel's waiting for you in the basement We got Abel tied up tight He's alive But he's out cold Thanks We should bury Mitch It's time I'll help you care Get away from him You're the reason he's dead Willie Well it's true We had a plan And that idiot messed it up Basta Hey Cut that shit out Someone's got to say it It's what everyone's thinking Ten Did you see I'll take care of this Talk to Abel Find out where Lily took Lewis Omar and Asim And Clem Don't be afraid to You know Hurt him a little Maybe you'll get more out of him Than we did Mmm 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 De hecho el niño si tiene un poco la culpa Es el que se levantó y dijo Oh Hola Así que Tiene la culpa Tampoco hay que ser tan cruel ¿No? Mmm 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 Interroga a Abel Abel es el tipo que no tiene brazos, ¿cierto? Es el tipo que no tiene un brazo ¿Qué onda el perro? ¿Cómo se llama este perro? Se me ha olvidado Eh Rosy aún no confía en ti Ok Mientras no me muerda Todo bien O sea, nadie limpió el piso ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo golpeamos? ¿O lo tratamos bien? Tienes tu arma de vuelta, ¿eh? Ajá ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me imagino que me va a dar la opción ¿No quieres dibs? Es diferente como esto Con ellos todos rompidos Pero yo aún no los odio ¿Estás listo? Golpearlo Mojarlo Gritarle Dejar que lo despierte AJ No quiero empezar a gritarle O sea, empezar a golpearlo Pero tampoco quiero mojarlo Así que voy a gritarle Vamos a empezar suaves No somos tan salvajes todavía Todavía Loажи Con lo demás Luego No son No son roster En las Las Que Unas Por Desde empezando Tengo that Tengo De Me Eres un prisionero si obtienes mi significado. ¿Tienes agua? ¿Darle el agua o detenerlo? Deja que beba. Ahora es hora de hablar. Esa es la primera vez que interrogan a alguien, ¿no? Dejame dictar la agenda. Me hace pensar que eres malo. No te lo hagas más difícil, ¿vale? Solo quiero saber dónde Lili llevó a la gente. No importa. Cuando llegue allí, ella va a volver y regresar de nuevo. Deberías darme la medición de cinco estrellas. Ok, está un poquito... Está actuando un poquito... ...mala onda el tipo. Así que vamos a empezar ahí a golpear un poco, ¿eh? ¡Jesús! ¿Qué diablos está mal con ti? Eso no es cinco estrellas. Díganme dónde tomaron a nuestros amigos, o ella lo hará de nuevo. Lili nunca les dará. La única razón por la que llegamos aquí es para más poderoso. Lleguen a Jonathan y yo, los tres Sprouts que no pueden guardar una arma. Incluso un tímido como yo puede hacer la investigación en ese lugar. Nosotros vamos a volver a la vuelta. No sabes lo que es así en el lugar. Es una sangre. Una comunidad contra otra. Desde Richmond a la costa. En la Delta, estamos en la guerra. Con algunos malos que me hacen que me parezca la Virgen Mary. Necesitamos a la gente para luchar. Los soldados que hacen lo que decimos. Lleguen las armas de la forma como les llamamos. ¡Golpearlo otra vez! ¡Upsi! Lleguen las armas de la vida. No, no, no. 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 No, ¡jalá ser capaces del sıcone enaca. Sin embargo, a cab tocar nuestra encima en la fuga de las armas de los caras. Sin embargo! En Leviticus. Estaba esperando que sea una mierda moralística sobre turnar la otra chica. Bueno, vamos. Esa cosa no va a apagar en sí mismo. ¿Quieres saber dónde están tus amigos? La smoke va a cerrar mi mente. No me recuerdas cosas. Como donde fue a Lily. Ok, el tipo está siendo un completo imbécil, así que creo que es mejor actuar un poco agresivo, así que quemarlo. Sé que tenemos que ser un buen ejemplo para AJ, pero... Ok. Es un montón de sangre. Oh, mierda. Esto no es bueno. Ah, ¿en serio? Él va a morir, ¿no? Pensé que era lo que querías. ¿No es eso lo que querías? Lo hice, pero... ¿Te vas a dar a tu deseos? Cuando te apretas de esta balcón, algo debe de salar dentro de mi. ¿Pero? Probablemente, ¿no? Le doy mi palabra, probablemente lo haga ¿Qué hacemos, qué hacemos? Matarlo por piedad, dejar que se convierta Ok, mi problema con esto es que si lo mato por piedad, AJ va a ver, el niño va a ver Y ya el niño está como un poquito aproblemado por ver un montón de muerte y sangre por todos lados, así que... Pero tampoco quiero dejar que el tipo se convierta porque se lo prometí y tampoco hay que ser tan cruel, así que voy a matarlo por piedad y solucionar lo que pase con AJ más adelante No me arruines la cara, por favor, soy muy guapo No hay otra forma en el cuello, en el corazón, tiene que salir en la cabeza Ok, uno, dos, tres Oh, y tengo que hacerlo yo más encima, ok, ahí va Ok AJ te considera una guía en este mundo Ok Torturaste a un hombre frente a él ¿Eso es bueno o es malo? No veo, no veo que sea positivo, eso, pero bueno AJ va a crecer para ser un psicópata, después de ver todo esto, después de ver tanta sangre y muerte Es imposible que sea un tipo normal, imposible No sé cuánto van a durar los capítulos, obviamente ustedes van a saber porque van a estar viendo el video y van a ver cuánto dura el video, pero yo según van a durar dos horas cada video, o sea... Parece como que quedan pocos capítulos de The Walking Dead, pero quedan muchas horas aún, o sea, van a ser cuatro horas, así que... Tenemos Clementine, comillas, para rato Qué raro terminar un juego que... Que llevamos jugando tanto tiempo, o sea, cinco años, o sea, este canal... Este juego es parte de este canal... En todo sentido Es raro, es raro Va a ser raro cuando estemos en el último capítulo, en el último momento Cuando pasen los créditos, va a ser como... Nostálgico, ¿no? A ver si se me hace una lágrima con el final ¿Qué puedo hacer? Ah, es el barco que dijo el tipo ¿Que puedo hacer? No... 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 Se me había olvidado que el niño no conoce la civilización normal Solo conoce la versión zombie Espía a los saqueadores Ok Vamos a ver lo que más está ahí Hay algunos en el barco, algunos otros en el barco, podrían haber más dentro Parece que están bien armados también Ok Ok, están todos armados por... Espera, veo a Lewis Abel no estaba mentira, esto es todo Ok, examinar entrada, examinar timonera Quiero ver que más hay, examinar muelle Y eso sería todo, examinar camino No hay buena cubierta en el barco Vamos a necesitar una maldita distracción Ok, podemos ocupar los caminantes como distracción, ok Me imagino que me van a hacer elegir El pierre tiene bastante cubierta Si estamos cuidadosos, podemos entrar inundetecidos Ok ¿Qué más era? Era la entrada Yo puedo ver una entrada Yo también veo la entrada Me parece que hay una puerta en la parte izquierda Hay una pequeña abierta en la parte de los caminos de los caminos EJ y yo sabemos cómo lidiar con ellos No veo ningún lugar que separece para guardar a los caminos Están probablemente debajo de la puerta Deberíamos preguntar a Abel Cuando él dijo en un barco, no pensaba que sería tan grande Ok, creo que ya hicimos todo el reconocimiento Ahora falta encontrar a esta ¿Cómo se llama este niño? Eeeh, Willy Willyrex comentando Ok, provisiones Este tipo tiene una ballesta Miren eso, tiene una fucking ballesta ahí Me encanta que Clementine ve una antorcha y dice ¿Es eso una antorcha? ¿Es esto un árbol? ¿Es eso otro árbol? Dije árbol Podríamos quemarlas o soltarlas, ok Entonces tengo opciones ahora para proceder Hablamos con Willy, hablamos con la otra chica Y faltaría hablar con Ah, no sé qué más hacer Ya hablé con él Ok Hablé con... Ah, falta por ahí Hay que hablar con AJ Con AJ O AJ AJ, ven para acá AJ Ajá ¿Findas algo aquí? Tienen huesos Excelente información Más antorchas Más antorchas Hmm Ok Ok, tenemos que elegir entre las tres opciones Las opciones que nos acaban de dar Eh... Ok ¿Qué creen ustedes? Me gusta la opción de los caballos Me gusta la opción de los caballos Sinceramente porque cuando tengamos que escapar Cuando no nos siga nadie va a ser bastante útil Los caballos No me gusta la opción de los caballos No me gusta la opción de los caballos Uh-huh. Maybe we could convince him to do it again. If we lead a big enough group of them onto the beach, we can blend in without being seen. Perfect. What about after we get everyone home? I mean, the Raiders will just come attack us again. What then? What's that? Hide, quick! Who is that? The Lily? A Raider? It has to be. You all stay here. I'll see if they know anything that could help us. Ok, lento, pero seguro. Where do you know the cultivo? The name of my friends. How many of you are there? How many of you are there? How many of who? I'm not fucking around. Answer the question. Eight. There's eight. Wait. Clementine, wait. That... That's Minnie. Ooooooh! Los que habían secuestrado antes. Oh. After the attack, I wasn't sure. I mean, I heard they burned half your school down. No. Who survived? Ruby? Mitch? Brody? Nope. Ten? Ruby and Ten made it. Mitch didn't. And Brody... And she died. Dan's boots holding up okay. His boots? Hmm? They're so old. They're more holes than rubber. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. His boots are fine. You're Clementine. The girl who took over after Marlin died. Uh... It's weird. I thought everyone would want to lean on their own. Uh... Not the new kid. I didn't ask to be put in charge. It just sort of happened. Is that the kind of wishy-washy bullshit you see to everyone back home or just me? Excuse me? Bitch. Able figured he could top Marlin into handing everyone over like he and Lily did, but... Like they did before. You ruined the whole plan. The plan. What the hell he gave you and Sophie away? Yeah, and we all survived it. Marlin would have never made them break the way you did. He wouldn't have gotten people killed. He murdered Brody. What? Where's Sophie? Is she alive? She... She died protecting the Delta. A hero. A hero? God, you... Minerva! Oh shit. Oh god oh oh oh. Rockingham! Finish up and head back. I want to be in before dark. With those voice that said I'm so scared of won't recognize- hello and evilsequently. Gracias por ver el video. Estoy serio. No luches esto. No es demasiado tarde, Minnie. Puedes volver a la escuela con nosotros. No. No, no puedo. ¿Estás bien? No hay nada cambiado. Nuestro plan es ir a la barra y salvar a nuestros amigos. Así es lo que vamos hacer. Mhmmm. 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 Estoy sudando como puerco. Hermano, los puercos no sudan. ¿Los puercos sudan? Ahora lo sé. Ahora lo sé. ¿Qué es lo que hay que recibir? ¿5? ¿100? ¿1,000? Clem, no... ¡Uy! 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 Oh. Él estaba siendo malo. Ten no estaba ahí para defenderlo. Quiero que lo haces. Sé que no debería, pero... No puedo parar de pensar en eso. Quiero que... Apenas... Apenas a respirar, a caer en rocas. No me gusta este sentimiento. Quiero que haces a alguien. No es bien, se haces a la gente. No puedes ayudarlo. Pero esas pensamientos tienen que permanecer en tu cabeza, ¿ok? No actes en ellas. Nunca. Ok. Es cierto. Puedo controlar lo que hago. Pero no lo que pienso. Como... Creo... Creo que estoy malo a Tin, también. Rápido de cobre cuando Lily atacó la escuela, fue realmente estúpido. Pero... Él no sabe cosas como nosotros. Y luego... Willy empezó a llorar a él, en vez de ayudar a él a aprender. ¿Por qué los demás niños no saben todo lo que sabemos? Cuando hay un plan, tienes que seguirlo. Y cuando llores a alguien, ellos no escuchan. Bueno... ¿Por qué no les enseñamos? Ellos son inteligentes. Alguien solo tiene que enseñarles lo que hacer. Sí. Quiero Tin a saber cómo ser seguros. Podemos enseñarles cómo ser inteligentes. Nosotros. Es unágen que la gente es tan diferente. Podemos enseñarles lo que hacen. ¿Todo tipo en el centro? É, es un entrenamiento. No están los malos? ¿Tranos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Dónde dicen que se hacen los malos, porque les malos son malos... Porque malos hacen las malos. Cuando se acuerdan, le cuento lo que se dec bubbleó. Se llama trauma. Yo no tengo idea como hacer eso Oh Yeah, but you don't count, you're old I'm not Fine, he's my second first real friend AJ es como la reencarnacion de Lee ¿Cuál es el plan aqui? No se porque no damos la vuelta nada mas Seria mas facil no I don't see James, just monsters James You're hurt ¿Como mantienen su pelo tan sedoso? ¿The leaders do this? It looked like they had people from your school Why are you here Those people you saw We're going to save them But to do that We need your help moving some walkers I could Maybe help but My mask is still in the camp Inside my bag I can't pass through a herd without it Okay, then Let's go get it Please, I just I just ask that you don't kill them The walkers If you distract them I can sneak over and find my mask Distract all of them Please I'll... I'll try Ayy, respetar caminantes Osea, ¿tengo la opcion de matarlos? Osea... ¿Como los aturdo? ¿Como los aturdo? What? 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 ¿Moriste nada? ¿En serio? ¿Me morí? Yo pensé que era... Que era... Me había morido de mentirita Ups Ok, ahora sí, perdón La octava es la vencida Ahora sé que sí Ahora sé que sí Vamos a patear Ahora sí Con la E, con la E, con la E Boom bitch Ok No Ups Perdón No era mi intención Perdón, perdón, perdón No le cuenten a... al tipo, ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven para acá, ven para acá Vengo papi, vengo papi, vengo con papi Vengo con papi Uno menos Ahí está el otro, ¿dónde está el otro? ¿Y este qué? Osea, ¿qué hago? Osea, los tipos se levantan Ese es el problema Osea, ¿cómo voy a seguir avanzando Si los tipos se levantan? Ok Uno menos Uno menos Ahora me voy al carajo, ¿no? No... No maté a ninguno No maté a ninguno No maté a ninguno No le cuenten No le cuenten Oh, mierda Tengo que ir Hey, ¡por aquí! Ajay No, pero hay mucho de ellos La bomba Si lo pusimos, la velocidad a la salida The noise, los derrotarán cuál fue el plan ¿Cuál es el plan? ¿Distracción? Ok Oh, James se percaturó de tu violencia ¡Mate a un solo zombi! ¡No me revientas! ¡Si, intenté! ¡No intenté! ¡Mate a uno de 10! Es el 10% nada más Tu relación con James cambió ¡Deja de reventarme las pelas! Te odio ahora porque matas a un zombi Gracias por ayudarme a volverlo Ahora... ¿Cómo los walkers salvar a tus amigos? Están siendo captados en un barco, no tan cerca de aquí No podemos acercarnos sin cobre No sin los raiders que nos agarran ¿Quieres usar los walkers para esconder? ¿Puedes acercarnos a su barco? ¡Es increíble! ¡Es nuestra única oportunidad! Bien negativo, ¿eh? Bien negativo, ¿eh? Un zombi Bien sensible el James, ¿eh? Bien sensible ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Sigue a James Ok Quiero investigar un poco A ver qué hay por acá Hay unas ropas por ahí De hecho no es una ropa, es un tractor Perdón Se veía como ropa de lejos ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Clementine es una bully De hecho yo lo hice, pero bueno ¿Gané un achievement? Por decirle a A AJ que se Que la miera eso, bueno Mi viejo gente, ellos tuvieron una práctica Ellos llamaron La recopilación Ok Ok. ¿Será un zombi? Ok. ¿No? Ok. 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 El otro le dio un WAPA Ah Sé que tengo que seguir avanzando pero me da un poquito de miedo Ok, permisito, voy pasando por aquí Con permisito viejo monchito Permisito, hola señor, buenos días, ¿cómo está? Ok, voy pasando por acá yo, no se preocupe Ah, ¿dónde está la campana? Ahí está la campana, ahí está la campana Uff Uff Un ¡Ah! 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 ¡Hola, chico! ¡Está bien, estoy bien! ¿Ves? ¡No de los detalles! ¡No de los detalles! ¿Entonces, todavía crees que son... ...mónstros? Sí Ok, ¿qué creen ustedes? ¿Esto diferente? ¿De todo? Está difícil, o sea, creo que el juego quiere que me haga pensar que hay algo diferente, pero... Creo que estamos todos acostumbrados en las películas y en las series a que los zombies son zombies, o sea, están muertos. Así que... No sé, voy a decir que son muertos. Voy a irme con mi instinto de que están muertos. O sea, yo creo que ninguna persona está ahí dentro. Simplemente son muertos caminantes. Así que voy a... ¡Se va a enojar! Se va a enojar el tipo, pero... Sí, lo hago. Todavía son solo monstruos. Los peligrosos que quieren matar a nosotros. Eso es lo que pensabas decirte. Mm-hmm. Eso es lo que diría también. Una vez. ¿Has nunca matado a un walker antes? Tengo. Muchos. ¿Has nunca matado a una persona? Muchos. Pero eso fue hace mucho tiempo. Siento que ella está como un poco orgulloso de eso. Siento que ella está como un poco orgulloso de eso. ¿Vas a ayudarnos a salvar a nuestros amigos? Pensaba que podía. Pero no puedo. Muchos walkers murieron. Todavía la muerte que esto causaría. Lo siento, Clementine. Pero no puedo tener más sangre en mis manos. Voy a darle por su lado. James. The walker in the barn. The one with the different eyes. What was his name? His name? What do you... How about the woman in the back, near the windchimes? What's her name? I... I don't know. Asim. Omar. Lewis. Those are the names of my friends. The ones who were stolen by the Raiders. I'll never forget that. I may be stubborn, but I'm not heartless. Those Raiders are cruel. They force others to be the same. And even if your friends think like you, no one deserves that. It'll take some time to guide them through the forest, to the shore. Others will join the herd as they go. Tomorrow or night, be ready. I can't undo this. What do you think? Do you think the zombies really are people? Or are they dead? Or are they dead? Tell me in the comments. To know... To know your opinion. Come on, AJ. Let's get back before it's too dark. I've never met anyone like James before. I mean... He's tough. Not like you, though. He doesn't kill monsters, but... He's not scared of them either. He's cool. Hey, Clem. Willie told me the plan. How'd things go with that... Guy? James. He agreed to help us. If somebody told me we were gonna sneak onto a boat and a herd of walkers... I'd call them crazy. What are you doing with those? Oh, well... I wanted to throw one last hootenanny before the... big fight. Swear? Huh? It sounds like a swear. Hmm. It definitely sounds like a swear word. I'm gonna start saying it, too. It's not a swear word. It's just another way of saying party. I know it sounds strange, throwing a party, but... people need something to lift their spirits right about now. This could be her last chance. I wanted to make some tea for everyone. Could I borrow your little heater thing? What can I do? We need to pretty up the old music room. Could you make us something colorful to hang up? Okay. I'll be an artist. Hmm. I'm gonna make the dec... the decor... Decoration. A decoration for the party. Okay, I'll get the heater. Okay. Okay. Coloca los objetos coleccionables antes de irte. Vale. No, 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 no. A ver, ¿dónde están los coleccionables? Según yo, era en la pared de acá, ¿no? Hablar con AJ. No, no, no. Eh... De hecho, creo que no encontré nada coleccionable, ¿no? Según yo, no encontramos muchas cosas la vez pasada. Uh... Creo que para acá, ¿no? Ah, sí. Mirar pata de conejo. Okay. Okay. ¿Cómo está el dibujo? ¿Puedo ver? No, todavía no está hecho. Pero es bastante bueno. Hmm... Okay. Vámonos. Rubio quiere preparar un té, ¿vale? Pero... déjame ponerle atención a AJ primero. Otro saco. Bueno. Ah, perdón. No, 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 no. No, por la cara. Gracias. 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 Hmm. 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 I don't want to talk about this anymore, but you brought it up, so we're going to. Bitch. It does something weird to my stomach, like I'm going to get the dookies. AJ, I need to know you remember what we talked about, what you're supposed to do if it happens. Listen to me. If I get bit, you'll... I don't want to be alone. Please, don't be mad. I don't want to be alone. Please, don't be mad. I can't live with you not with me, Clem. I know we've talked about it so much, but don't make me. Alvin Jr., you know you're not supposed to talk like this. You're too strong and too brave. I don't think I am anymore, about this. Yes, you are. You are, okay? You can't break promises, AJ. I know. You're not letting this go, are you? James said... Guess not. That we could be around when we're monsters. Like on the inside. If you got bit, and then bit me, then maybe we'd still be together. It would just be a different together. We might even be okay. You think so? Hmm. James said a lot of things about the monsters. And most of it was crazy pants, AJ. So you don't think I would be inside my monster self? There is no monster self, kiddo. Nothing that makes you, you would be in there. Can I go patrol for a bit? Before the party? Sure, go ahead. Be careful. What's with AJ? He just needs some space. Can we talk about what happened today? With Minnie? Yeah, sure. And what's wrong? The thing is, seeing Minnie, I feel like it should have scared me, but it didn't. The person we ran into in the woods, that wasn't Minnie. Not really. The way she sounded and acted. The way she talked about Sophie and Lily. I'm confused, I guess. We can still save Minnie. If we brought her back, we could- You saw how she reacted when Lily showed up. Those are her people now. And we are not. Minnie. The real Minnie. She's gone. She's been gone this whole time and I have to stop mourning her. I won't let her take you or AJ. Or anyone else I care about. Louis knows when to keep his head down. Yeah, shit. I hope so. You know, when I first got here, I hated him. He was so much. You know? He walks into a room and it's like, Look at me! Watch me perform! It's so stupid. But then I realized under all that, he- He really cares about people. And he doesn't just feel it. He says it. He'll tell you every goddamn day how much you mean to him. Shit, he'll probably sing about it. Especially if there's already a famous song with your name in it. We've gotta get him back. We will. Lewis, Omar, Asim. We'll get them all back. Um, I made you this. Stars? So you never forget that night? I never will. When you told me you had feelings for me, I was shocked. Then I started thinking. There's something I've always wanted to try with someone I cared about, and I never have. What is it? Have you ever danced with anyone before? Nope. Do you... Wanna? Just us. No one else around. I mean, I know it's kinda weird, but it's... It's... Something I've always wanted to try. Aww. Un bello momento para Clementine. Clementine merece ser feliz. Se lo merece. Thanks for the dance. Yeah, we're getting better at being romantic. Heh heh. Yeah. Oh, oh, oh! Okay. Wow. Where did you find a beach ball? It was in some garbage behind one of the dorms. I had to blow it up, and that was pretty gross, but look, it works. I should get going. Ruby could probably use some help. It's cool, right? Super cool. Back! Think fast. Ouch! Me agradan estos momentos. Como que aun te acuerdas que Clementine es inocente, es una niña. Aún es pequeña. I love you, Clem. I love you back, kiddo. Okay. We better get ready to go. Sounds like they need us in the music room. Okay. Estos momentos siempre quiere decir que algo horrible va a pasar ahora, no? Siempre como que te ponen un momento adorable, antes de que todo se vaya al carajo. Esperemos que no. Esperemos que no. Que positiva! Lewis isn't here. See that? It's like Lewis in a box. Come on, I'll show you how. Are we using the banner for some kind of party theme? Not exactly. It's meant to be more motivational. I keep it short, though. No? It's not the most room, do you think? I was thinking of something to uplift it. Like we're gonna get through this. Just trying to instill some confidence, you know? Straight and to the point, we're getting them back. Yeah, we sure are. ¡Yay! ¡Yay! Ok. Oh, ¿se acuerdan de los padres de Clementine? ¿Verdad los padres de Clementine? La única vez que los escuchamos fue cuando encontramos a Clementine en la casa. En la primera temporada. Hace 5 años pasó eso. En tiempo real, 5 años. Estamos viejos. He tirado el granmófono del cabrón de maestro para que podamos tocar algunas recordas. No mucho de una selección, pero... ...la debería hacer. Solo me diga lo que quieres escuchar. ¿Tienes algún clásico? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este lugar va a parecer genial! ¡Este lugar va a parecer genial! ¡Sí! ¡Oh! Y Willy estaba preguntándote. Está en la oficina de Marlon. Él dijo que tenía una sorpresa para la partida, pero quería mostrarla a ti primero. Mmm... Mmm... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Ah, no apriete nada Sí, fue culpa de él Pero... No hay para qué enojarse tanto, ¿no? Los recuperaremos Ok, a ver con quién parlamos Muy bien, Clem Va a funcionar La explosión Ok Ok Willy Jr. Venganza de Ruby Mitch el matador Vale, Mitch el matador ¿Cómo se trata de la maestría de la maestría? Sí Me gusta eso Mitch también Ok, entonces se terminó He 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 he, I found them Ok, Clementine These here are our official Erickson psych evaluations and probationary reports Ok... I don't get it Well, these explain why all of us got sent to this school in the first place And all the bad shit we did that kept them from sending us back home So what's the game? I figured if we're all going on this crazy mission together might as well know who we really are So I'll read some of what the adults thought about us And you have to guess which one of us fits the bill I'll make sure it's someone you've actually met This will be the first one While otherwise a remarkable student Blank Continues to be plagued by fits of anger Uncontrollable cursing And repeated physical altercations With the senior faculty Hmm... Yo diria que... Marlon Well, not to speak ill of the dead But that sounds exactly like Marlon You think so, but... Nope Really? The person in the file Imagine Marlon times another Marlon That's Ruby's file Holy shit, really? Guilty as charged Yeah You should have seen Ruby back in the early days She was like, uh... You ever seen those Tasmanian devil cartoons when you were a kid? That was our Ruby Used to have a mean streak a mile long Don't worry That was a long time ago I mean, I can totally see it The first time I met Ruby she was all That little motherfucker I said I was sorry You guys want to know why I got sent here? Willy, please No Masturbation Pfff 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 En medio segundo Puff ¿Qué le dijo para explicarle? Pfff Pfff Pff 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 No sabía cuántos de nosotros perdonamos. ¿Recuerdas a ese chico Justin? ¿Viver? Y a Teresa y a Jasper, a esa una chica con brazos colorados, y a Joey, Maddie, Lamar. Aaron. Sí, me hacía disfrutar de sus brazos. ¿Por qué hice eso? Alex, Dewey, Trey, Stephanie... ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos de nosotros murieron? 34. Bueno, de hecho, la mayoría de la población del mundo, pero ya saben a quién me refiero. ¿Quién es? Lewis. ¿Deberíamos leerlo? Puedo decirte por qué me sentí aquí en vez. Sabes que fue un premio de consolación o algo así. Quizás me odiaba después, pero ya que todos estamos siendo tan abiertos y todo. Mmm... Estaba esperándote que me dijiste. Me hubiera mucho tiempo en mi casa de mi mamá, con mi mamá, con mi papá y mi mamá trabajar tres empleos. Pero después de que mi papá murió, mi mamá se deslizó a la cama Spentía todo el día y la noche en la cama en su cama en la den Me sentía ahí a las piernas como todos los veíamos en la televisión Más películas, ya que ella nunca parecía que cuida A veces podía escuchar ella llorando, pero no miraba Me sentía muy raro y volvía el volumen, ¿sabes? ¿Qué? Anyway, una vez ella se dejó la den y regresó con otra chair y una .22 Rifle, set la rifle buttada en la cabeza de la cabeza, sacando la barra de la cabeza Así que, ella tenía problemas de llegar a la tránsa pero no sabía lo que sucedía Porque ella tomó esta muy tachada, una ropa de la backscratcher La larga, con el lado de la mano, en la mano, en el que se veía la mano Oh, wow. Voy a cualquier lugar. Y además, solo quería terminar mis cartón. Oh, wow. Me envió a Erickson el siguiente día. Estuve 11. Es la peor fiesta. Esto podría ser la peor fiesta de todo el tiempo. No eran buenas personas, Clementina. Pero todavía no significa que deberíamos haber quedado aquí para morir por las personas que deberíamos cuidarnos de nosotros. Perdón. Esto debería ser divertido. Solo no soy el tipo de juego. Como Luis era, supongo. Quiero decir, es. Nos vemos pronto. Ten's right. Hey, I've got an idea. Do you guys remember when Minnie would sing us Don't Be Afraid when all of us used to get scared? Too bad I can't play it. Who would have known her? He'd like that one. You could just sing it to us like she used to. Your voice is really pretty. Okay. Okay. Yeah. All right. I, uh... I can do that. Uh-oh. 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 The sun will be rising soon 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 Un bonito momento Está recordando The sun will be rising soon I'm not sure Maybe because this is where it all started Are you talking to shoot and to cut my hair To be ready for what was coming You were a quick study So, what's on your mind this time? I'm worried, Lee I've got a lot of people depending on me And I don't know if what I'm doing is right Oh, I know that feeling You know, I was making it all up as it went along, right? Couldn't let on, of course With you being so little I guess I let it show a little, huh? You want to tell me about what you're up against? I'm with a new group now And I've been in so many And they always fall apart But I really like this one It's different It almost feels like home That's a good thing It's hard being alone out there But we're in trouble Some bad people captured my friends And getting them back Might get the rest of us killed I'm not worried I'm not worried What? Whatever trouble you're in You get out of it You get your friends out of it You don't know that I know you're a survivor The Clementine I know is gonna fix it I really believe that Yeah, I made it this far, didn't I? You sure did When a lot of other people couldn't Never give in, Clem Imagine what Lewis is gonna say When he sees your face Those boys are gonna have hope again Knowing that you came to rescue Oh, Sweet Pea, you know you always get like this Before something big Remember how scared you were Before you charged into that mess at McCarroll Ranch? You survived that, didn't you? That was different I was alone I know It's harder when you have something to lose But having people you care about That's a good thing Friends A girl Who loves you? They're fighting beside you Because of you Come see me again When you've gotten them out, okay? Out And safe Sound good? And hopefully we can talk about happier things Hmm I miss you so much I wish you were really here I miss you too, Clementine But we'll have to make do with pretending Thank you, Lee Talking to you always makes me feel a little bit better I I meant to ask How's the boy? He's good, Lee You'd like him I bet You teach him to shoot yet? You have no idea Hmm I guess the world got pretty hard since I left it A kid growing up in it He'd be hard too You're in my shoes now Raising a kid Think you got a handle on it? It can't be easy Wanting to give him a childhood But knowing what it takes to survive now AJ's amazingly I've taught him to be strong And brave And capable You'd be so proud You mean more than I already am Wow Just look at you Just look at you Just look at you This group you like They better not live in a city You know I told you to avoid those They don't No one goes into the cities anymore It's an old boarding school In the woods Miles from anywhere With no adults at all No adults? It works I promise Time to go, Clementine You've got people that need you Goodbye, Lee Me salio una... Lagrimita chiquitita Ah, creo que... Que se como va a terminar esto Creo que tengo una teoría en mi cabeza de como va a terminar... La serie completa Creo que tengo una teoría en mi cabeza de como va a terminar... Lo quiero decir por si acaso... Por si acaso tengo razón... Pero creo que se... Creo que se... Creo que se... Falta en suerte... Que se... Unh... Creo que estamos realmente haciendo esto Solo a quien la coordinada con los Lockeros necesitan cubretos Ellos necesitan cubre Ahora solo necesitan los con el de tu amigo Walker Él es aquí ¡Buenos hermanos! Hola He's, uh, so cool. How do you get the skin like that? Oh, I, um, Clementine? Can I try it on? That's not a good idea. Come on, please. Willy, quiet. Someone might hear you. Loud as bad. I'm not even being that loud. Sorry. I'll be quiet. Oh, and sorry I tried to shoot you that one time. Your mask looks so real. I, uh, hey. Hey there, James. Sorry about Willy. Is this the guy that Clem said she married? Oh. Yeah. Um, Clementine. Could I speak to you alone? Oopsie. Good idea. Hold tight. Hey, Tank, can you come talk for a sec? There's something I have to tell you. The Walkers. They'll be here in a little while. You can join them as they pass through the trees. The noise from the boat will draw them toward the water. Then we can get on board and save our friends. A. Your friends are. Different. Open-minded. Accepting. Maybe one day you'll be the same. A. A. Enterando indirectas, ¿eh? A. Listen, Clementine. I need to talk to you about AJ What do you mean? The Whisperers Were my family From a young age In that time I witnessed a lot of death And suffering Eventually I became the cause of it Weakness was considered a poison And I believed in that Fiercely So much so That when another boy expressed Sympathy for our enemy Before an attack I slit his throat I didn't talk to him Didn't consider who he was What he felt What's your point, James? After he died I kept hearing his words in my head Those people are like us Just on a different path I stopped killing after that I changed No one else did When AJ told me he killed someone It reminded me of them Of myself He said it was wrong But it sounded like he was just repeating what he'd been told Ah, eso mismo Eso pensé yo también Eso pensé De hecho, AJ suena como orgulloso de lo que hizo Yo sabía que eso no iba a... raro I'll lead you through the herd I'll lead you through the herd until you reach the boat That's as far as I go After that It's up to you Thank you Take care of AJ Okay, he's ready to go The walkers are getting close Ruby, you're in charge of the horses Willie, Ted, take care of the supplies I've got the bomb Find the boiler There'll be a door on the bottom with ash and stuff Put it in there See you all on the other side I'll cut it open Violet told me about Minnie That Sophie died And Minnie is one of them now Just... If you see her out there Tell her Tell her I forgive her Please I tell her myself But... I just want her to be okay Yeah, sure If we see her, I'll let her know Thanks Hey, it's time We gotta move Clem What happens if someone else gets caught while we're in there? What if it's you? I can't save Minnie or Lou or us and Omar I... I... I really care about you Clem If something happened to you because of me I can't lose you too I won't Besarla You better not disappear on me, okay? I promise No se que va a pasar What are you doing? Go look in another direction Are we good? Yeah, I think so Okay, let's bring our friends back home All of them All of them It's ready So, I know this is gonna sound gross, but Covering your smell Smart Mm-hmm Mustard tripas Give me back Thanks Thanks We're gonna do it We're gonna do it We're doing it Okay Follow my lead Okay Okay Eso es esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa si de casualidad me disparan justo a Clementine? Ah, ahí está Ahí está la cosa Vale O sea, yo creo que se dan cuenta de que un zombie está agarrando a otro zombie, ¿no? Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá Vale, cuando la luz esté cerca de mí, voy a ocupar a este, me voy a quedar con este, al lado de este, cuando la luz esté cerca Ah, vale, ¿oh, oh, oh, oh? Vale, ¿dónde hay otro? ¿dónde hay otro? Ahí está, otro Ahí está, ahí está No, no, ese no Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí Uh, apúrate, apúrate, apúrate ooooh gasi 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 perdon la calidad bajo de nuevo pero ya para el siguiente capitulo lo voy a arreglar perdon por eso lento pero si oh verdad estoy en el agua oh le puedo agarrar la pierna no? si le agarro la pierna no es malo no? oh verdad que los zombies caminan bajo el agua porque no tienen que respirar ну uno me va a agarrar la pierna uno me va a agarrar la pierna lo sabia lo sabia culo que me defeca culo que me defeca culo que me defeca biaiitch patria cu contracts I'm fine Stay close Stay hidden Ahí cruzo Vale, lento Vaaaale Vale, vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre, porque no corre Ok Ah, porque siempre, nunca hago las cosas bien Por Dios, a la primera Ok, ahora si Ahora si Uno menos Uh, ok Tan fuerte que gritan los zombis Por Dios Cuantas veces he muerto ya en este capitulo Como 5 veces Ok Vamos a llegar cerca Después de encontrar el coche y lanzar la bomba Nosotros nos ayudamos a salir Muchas dicen que había 8 raiders Pero no vimos muchas de las fuera Cuentos a los guardados Y quedan quiet Ok Debe detrás de ti Bien Bien Voy a escalar y señalar cuando esté claro ¿Verdad? Planta de la bomba, ok Uh, 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 uh Vale Revisar puerta Esto no está bien Esto no está bien Esto no está correcto Esto no está correcto Uh, 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 uh Me vio Soy un gato ¡Meow! ¡Juku! 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 Ok, lo derribamos o lo matamos Bueno, yo creo que igual lo maté, ¿no? Trate de no matarlo Trate de ser buena onda Pero... Esto tiene que ser el coche, ¿verdad? Sí, parece que es Esa es la que tenemos que plantar la bomba Esa es la que tenemos que plantar la bomba Hay demasiado cosas en el camino Tal vez hay otro camino Tal vez hay otro camino Esta tenso esto, esta tenso, ah Lento Lento Percibura Espera aquí Ok, este tipo lo voy a matar Recién le pegue un... En la rodilla Igual tuve que matarlo Así que... Mejor lo mato desde el principio Ok, a la rodilla o a la cabeza A la cabeza, YOLO Uhhh En el cuello Aaaaah Pobre tipo Soy la persona más cruel del mundo Perdónenme, por favor No quería hacerlo O sea, sí quería, pero no quería Pum No quería llegar, no sé No quería ver Lo que yo es ¿Viste? Ahí está Una vez Esa es la maestra Ok, ok No creo que estén por acá, pero igual quiero revisar esta puerta Y no se puede revisar, ok Se me olvida que estos juegos no son de explorar tanto Así que sinceramente si el juego te dice que hay que subir Probablemente hay que subir No es como un juego de mundo abierto No se porque me pongo a explorar No lo voy a tener que matar, ¿cierto? Sería un poco... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te juro a Dios No, si tienes que tener que atraper en esta Just a decir que me está seguro Eh... Me lo que me ha dicho En el dijo que me digan que se te lo ayode él ¡נים! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, tenemos que ir a la hora! ¡Clenentai! ¡Fuck! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estamos bien! ¡Suscríbete a Luis primero! ¡Está en forma rara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No tenemos mucho tiempo antes que Doreen vuelva! ¡Violet! ¡Me ayúdame con estos chicos! ¡Lo entiendo! ¡Oh! Quizás se convirtió ¡Oh, oh! ¡Va a ser un gran vicioso! ¡Oh! ¡Traidora! ¡Traidora! ¡Venganza! ¡Venganza por mi papa! ¡Pendeta por mi papa! ¡Oh, pero el barco va a explotar! ¡Nos sombró! ¡Pendeta por mi papa! ¡Pendeta. No, no, no! ¡No, no! ¡No!Granza! Oh, he... He cut out his tongue. He just... He kept fucking talking. Oh, my God. I'm sorry, Louis. Oh, hordily. We're getting out of here, okay? Let's get you home. Shh. It's okay. It's okay. It's okay. You'll be home soon. Ay, 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 ay. Ay, escapa. Ah, claro, claro. La indicación simple, ¿no? No me digas. Quiero ver si hay algo por acá primero, antes de seguir. Hablar con Louis. No voy a hablarle a Louis. No tiene lengua. Mala onda. Debería decir hablarle a Louis. No hablar con Louis. Porque Louis no puede hablar. ¿No será un poco cruel esa broma? O sea, si puedo escapar, sería la peor prisión del mundo, ¿no? O sea, tenías un trabajo prisión. Clem, ¿estás bien? Clem, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Dónde está AJ? ¿Dónde está AJ? ¡Dónde está aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Dónde está! Al menos no nos movimos todavía. Todavía tenemos tiempo para descubrir esto. Hablar con AJ porque es pequeño, ¿no? Puede que sí, puede que no. Vi, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Buscando un camino. Si esta cosa explotó... I might be able to chip away at this if I had a tool or... Dammit, they must have taken away my knife. AJ! Do you still have your knife? Yeah, they didn't find it. Only the big one. Good, I need you to slide it over to me. Pobre Luis, está totalmente traumatizado. De hecho, ¿cuánto tiempo pasó de que... Están acá? Según yo no fue tanto, pero parece que fue como... Al menos un par de semanas, ¿no? Uh, ¿no? Hey! ¿Qué es lo que haces, no te lo hagas. Lo prometo. No te lo hagas. ¿Está en la vuelta? ¿Está en la vuelta? Sí, señora. Uh, Lili. Lili debería haberte matado. Bitch. Ni te acusé. ¿Dónde está Abel? Él está muerto. Hemos matado. Hemos puesto un cuchillo en su cabeza. ¡Oh, no! ¡Esto es un cuchillo! ¡Suscríbete! Hemos mostrado a él la gloria. Él estaba con el miedo de volar. Así que nos dejamos de hacer que... Nos dejamos a él lo que querido. Estoy seguro que lo hiciste. Uh-huh. ¡Vamos! Ah, démonios. Uh oh. But I'm genuinely impressed. First you organize these idiot kids into a fighting force, and kill two of my most experienced soldiers. Then you sneak onto my boat under the cover of a herd. I bring a prize like you back to the Delta, it might make this whole clusterfuck of a mission worth it. Someone like you, so young, with so much potential, you're far too valuable to kill. Look, if I'm the one you want, let the others go. This isn't a negotiation. This is me telling you how things are going to be. You know, my father, Larry, was a military man. And when I was a kid, he had all kinds of rules. The thing that bugged him most was waste. If I ever left a light on after leaving a room, he'd flip. No matter how many times he ranted about the cost of electricity, I could never remember to hit that switch. So? So one day, he let our power get cut. He liked illustrations, to show that actions have consequences. No more TV, no more hair dryer, no more ice cream sandwiches. Larry, oh, sí me acuerdo. Just a miserable family sitting in the dark. I always hated your dad. ¿Se acuerdan? Right from the start, when he tried to throw a duck out of that drugstore we were hiding in. Duck! He never gave a damn about what people thought of him. My father had his faults. But he showed me the effectiveness of teaching by example. Oh, is that what this is? A lesson? I want to tell you a story. Let's call it... The Parable of the Twins. Two girls were taken from their home and brought to a new place to live. They had to leave their friends and family behind, and that was hard at first. They shed a lot of tears. But the new place was a good place. The people there grew corn and raised pigs, and the twins ate well for the first time in years. They had hot showers, clean clothes, beds. They were given guns and trained to use them. The people there were kind to these girls. All that was asked in return was that they helped defend the group. You see, this place had a lot of enemies, killers, and thieves who wanted what they had. They threatened to cut out their tongues? They only do that to the ones who can't keep their mouths shut. They didn't get far. One of the girls saw that this was a place worth fighting for, and her tears dried. But the other twin, she could never forget her old home. She rejected every gift, every opportunity, stirred up trouble every chance she got. Uh, she convinced her sister to help her steal a rat and live on the river. Of course, they didn't get far. You're a bit of a... What happened then, Minerva? You're a bit of a... I killed her. What the fuck? Jesus Christ. Minnie. No, tell me it's not true. Your old sister? Why would you do that? Oh, wow. She was twisting my head with her lies. And? I made a mistake. I needed to show my loyalty to the place I call home. Like it or not, you're one of my people now, Clam. The question is, which twin are you going to be? The loyal one or the dead one? What have you done done to her head, you fucking psychotic bitch? You're evil, you are fucking evil. Violet, calm down. You saw what they did to Lewis. Just do what they say. Why? So I can become a soldier in their army? Someone who kills the people they love? Fuck that! Pull the mouthy one out of the cell. They clearly didn't get the moral of the story. We'll have to help them understand. Stop! Don't hurt Violet, or I'll hurt you. Hey, yo. You better cool it, or you gonna get yourself hurt. Fuck, no! Get off of me! Easy. Stay still. Shit, fuck you, no! Don't make this hurt more than it has to. Come on. Dejarlo. Just breathe. Gah! Hey, Jay! Pensé que tenía el cuchillo. Oh, wow! Son of a bitch! Me había olvidado que no tenía el cuchillo. Pensé que le iba a pegar un... Una puñalada en el cuello. That's enough. I said that's enough. Pff. Me encanta que la tipa dijo, me mordió. No te mordió, te sacó una oreja. Eso no es una mordidita. No te mordió, no te mordió, no te mordió. Oh. So, you killed Marlin. Huh. I bet you'd make a great soldier. Lily, please, don't hurt AJ. I'll do whatever you want. Clem seems to care a lot about you. Uh-uh. Come on, let's go have a chat. No, 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 no. Oh, 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 oh. I'm sorry. We never searched for you. For Sophie. I'm sorry. We trusted that fucker Marlin if I ever thought this was a chance. I know. I know. OK? But Sophie's dead. You all need to understand. This is the only way. Hey, lay down, stay in line, or you die. The people you love die. If you just do what they say, you can live all of you. You can have a nice life. Be rewarding. Just like I am. Oh, okay. Lento, pero seguro, lento, pero seguro. Uh, uh. What? Uh, culo para acá, culo para acá, culo para acá, culo para acá. Shit! Come on, we have to go. I can't... I can't leave her. Go, I'll catch up. Clem, come on! We have to get the hell out of here. Go, I need to find AJ. Better see you on land. You will. Y este ni siquiera es el último capítulo 1, o sea, aún estamos en el penúltimo recién. Uh oh. Si, tenemos como media hora más o menos, ¿no? We'll focus that energy, sharpen it. I've known Clementine since before this all started. She'll come around. Nah. No me vió. You'll come around, too. Once you see what we have to offer. Found one more, sneak over the toxin. You can even share... Tin! Fuck. Tennessee. Did you get lost? Ma'am! He wasn't alone. I got something else to show you. This way. Uh oh. Uh oh. Uh oh. No wonder there were so many walkers. Must have thought you were clever leaving those walkers here. Or was that Clementine's idea? Nothing to say? You don't fucking scare me. Is that so? Force your ways onto others. Because you're afraid. Because you're weak. I give my people a cause to fight for. Don't listen to her, AJ. All they do is kill. The thing about people like him, AJ, is that they're too broken to fit into a community. They won't fight for anyone but themselves. They'll kill him. No! What the fuck? Easy, they're 10. Don't hurt him. Just stop hurting people. Please. Shooter! Why don't we all just take a breath, alright? Give me my friends back. Put down the gun. Let them go. All of us. Or else. Oh, they're going to kill him. Oh, the little boy. Fine. Go ahead then. Do it. Save your friends. That's what you came here to do, isn't it? Uh-oh. Oh, I see. You came here to cry, too. Looks like you're not a soldier evil. Please, don't! No! Fuck! Uh-oh. 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 El drama. El drama. El drama. Ah! Culo que me ha sacado. Uh! Perdón. Está bien. Increíble. Concentradísimo ! Un paseo. Madres! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! demonios ok creo que no podia haber ganado uuh uuh eso debe doler eso debe doler cg uuh uuh uuuh uuh 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 ¡Suscríbete la arma! ¡Déjame a todos salir! ¡Mi equipo y yo iré! ¡No te preocupes nada más! AJ, ella no es un peligro. ¡Suscríbete la arma! ¡No estabas ahí abajo! ¡No viste lo que hizo! ¡Tenemos la lengua de la frontera! ¡No tienes que hacer esto, por favor! ¡Es un tronco! ¡No te asustes, AJ! ¡No te asustes! ¡No te asustas de que ella le murders a nadie! ¡No tengo que 살 a nadie! ¡No le hagas a EJ! ¡No! ¡JJ, parla! Lili, no pudimos encontrar el otro ¿Qué hiciste? ¡Estás muerto! ¡Shi, la bomba! ¡AJ! Ok Este estuvo bueno Ok, debo admitir que el episodio anterior No estuvo Tan emocionante Pero este, este está bueno Este está buenazo, ah Tú y el 89% de los jugadores Mataron a Evil por piedad Vale 49% de los jugadores Mataron solo a algunos de los caminantes En el campamento Ok Ok 3% de los caminantes ignoró Oh, ok, ok, ok Ah Tú y el 61% de los jugadores Llamaron Mitch el matador de la bomba Ah, que me importa a mí eso Ah El 86% de los jugadores Permitieron que Jay atacara a Dorian Para impedir que le corte el dedo Ok, hasta ahora estoy parte de la mayoría Y Y 53% de las personas Dijeron A A.G. que matara a Lily O sea, soy parte de la mayoría Pero bastante, bastante, bastante Eh, empatado con Con las personas que sí tienen piedad Luis quedó traumatizado Luis quedó traumatizado por el tiempo que pasó con los saqueadores Luis se sintió Reconfortado cuando prometiste que los llevarías a casa Minerva se quedó helada cuando le dijiste a Marlon mató a Brody Minerva se consideró Irremi... Irremi... Irremible A pesar de lo que dijiste Lo voy a ir a casa, ok Minerva se sintió desconsolada cuando supo que Ten La perdonaba La perdonaba Lili se sintió motivada A actuar cuando trataste de proteger a tus amigos Lili murió O sea, sinceramente Lili merecía morir O sea Era una desgraciada Violet desapareció Violet se sintió romántica Después de que bailaron Violet ¿Es Violet o Violet? No sé cómo le decimos acá Violet se conmovió cuando quisiste Saber por qué la enviaron a Erickson Violet se quedó afligida Cuando les contaron a todos Por qué la enviaron a Erickson Violet se sintió agradecida Cuando permitiste que A.G. Impidiera que... Darian le cortara el dedo Ok A.G. se sintió poderoso cuando le dijiste que le disparara a Lili Está peligroso eso, eh Está peligroso James se sintió desilusionado cuando no pudiste ver los... Ok James quedó devastado porque le dijiste a A.G. que matara a Lili Me imagino Abel se tranquilizó cuando le prometiste piedad Ten se sintió agradecido cuando prometiste decirle a Minerva Que la perdonaba Rosy está preocupada por todos El perro, el perro está preocupado por todos Willy se alegró de que quisiera darle un nombre a la bomba Rubi se quedó pensativa cuando dijiste que dejé atrás el pasado Omar desaparecido Y Aisim desaparecido Vale Está buenazo, eh Está muy bueno este episodio Creo que es uno de mis favoritos en los últimos años de The Walking Dead, sinceramente Nada le gana a la primera temporada, pero sinceramente este es uno de mis episodios favoritos De la segunda, tercera y cuarta temporada Así que... Al menos el mío, no sé a ustedes Quizá a ustedes no les gustó Pero a mí me encantó A mí me encantó Así que se viene el último capítulo de The Walking Dead El último, pero el último O sea, se acabó después de 5 años de jugar este juego El siguiente episodio será oficialmente el último Y ahí está el gorrito de Clementine ¿Qué les pareció la pequeña aparición de Lee, no? A mí me gustó Casi me sacó una lagrimita Y como que venía saliendo ahí, como que... Así que nada No sé, raro Raro jugar una serie que hemos jugado por tanto tiempo Y saber que está terminando No sé Creo que tengo teorías de cómo va a terminar la serie Creo que Lee dio un par de pistas ahí Pero agradecería que ustedes vayan a los comentarios ahora ya Y dejen un montón de finales falsos ¿Por qué? Porque como el juego ya salió hace bastante tiempo Muchas personas ya deben saber cómo termina Y no quiero que la gente se spoilee Sobre todo los que no sabemos Así que sería agradable si ustedes van a los comentarios Y publican un montón de finales Eh... De mentira Para que si alguien lee No sabe si está leyendo el final de verdad O el final de mentira Y... Te sorprendes de todas formas ¿Me entienden? Es como una forma de hacer spoilers falsos Para que nadie sepa Cuál es el spoiler real Así que... Así que sí Así que nada Ve a ver el... Así que ve a ver el siguiente No mentira Ve a ver el primer capítulo si no lo has visto Eh... O también ve a ver Eh... El primer episodio de The Walking Dead Han pasado 5 años Así que sería interesante ver Eh... Los primeros capítulos del principio ¿No? A ver si te animas Así que nada Ahí está Te quiero mucho Cuídate Nos vemos pronto para el último capítulo de The Walking Dead Adiós